Repita la urna y mil veces, señor cantidero, me quiero morir No me necesito más tarde, se dañe, de Dios que nos pago y me ha traído la punta Y la leyenda está abajo, hasta abajo, y la leyenda y la leyenda está abajo No me necesito más tarde, se dañe, de Dios que me quitó, me lo siento Cuando nos pagamos, dime, cuando alcanzamos ¿Por qué nos gustan tantos chulos en sinceros? Porque hay un acento miedo, que te cuesta aceptarlo también, si los dos bailamos Ok, muchas gracias, el aplauso me ayuda No, 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 no